Hola sataqueros, estamos en la feria IFA 2017 y nos hemos venido a conocer lo último de Nokia. Como sabréis, Nokia volvió a Android a principios de este año, pero no ha sido hasta ahora que por fin han presentado un gama alta, que es el Nokia 8. Lo vemos. Hemos estado probando el Nokia 8 y la verdad que nos ha dejado muy buenas sensaciones. Tiene un diseño que sin ser el de marcos más reducidos, llama bastante la atención, transmite calidad, da sensaciones muy fluidas. Tenemos Android puro y la cámara la verdad que promete. Tenemos la vuelta de Nokia con Zeiss y nos ha dejado la verdad que muy buen sabor de bocado. Vamos a hablar del diseño. Bueno, tenemos un diseño de aluminio unibody que llega en varios colores. Este que tengo en la mano es un tono así anaranjado con un acabado brillante, que la verdad que es muy chulo, pero las huellas se quedan pegadas con una facilidad pasmosa. Tenemos un frontal que los marcos no están muy reducidos, tenemos arriba y abajo una banda bastante ancha. Nokia no ha querido de momento entrar en esta tendencia que está tan de moda. La verdad es que en mano es bastante cómodo, tiene una forma bastante ergonómica, no se nos clava ninguna arista y de tamaño también está bien, aunque no tiene los marcos reducidos, pero tenemos una pantalla de 5 con 3 pulgadas, con lo cual es bastante cómodo manejarlo con una sola mano. Además del acabado brillo, también hay varios modelos en acabado mate, como en tono azul oscuro y también hay un gris claro. La verdad que el mate es más clásico, no llama tanto la atención, pero por lo menos no se ensucia tanto. Pantalla. Como decía, tenemos una pantalla de 5 con 3 pulgadas, un tamaño amplio, pero bastante asequible en cuanto a facilidad de manejo. La resolución es QHD, aquí Nokia va a por la gama alta y es una pantalla IPS, pero la verdad que tiene mucho brillo, 700 nits. Y la verdad que los reflejos, por lo que he podido probar, los minimiza bastante y la buena visibilidad que tenían ya los Nokia Lumia de antaño parece que se la han traído también a este modelo. Debajo de la pantalla hay un lector de huellas que tiene una forma alargada y está bastante integrado en el cristal. No hace clic, sino que simplemente es reposar el dedo para que detecte la huella y la verdad que va bastante rápido por lo que hemos podido probar. Nokia también apuesta por la gama alta también con el procesador. Tenemos el Snapdragon 835, que es ahora mismo el tope de gama de Qualcomm. Y de momento en nuestra prueba el funcionamiento ha sido muy fluido, muy rápido. Hemos probado algún juego y ha respondido muy bien. Sí que es verdad que ha habido algún momento que se nota que se calienta un pelín, pero la verdad que el aluminio disipa muy bien el calor. Y no hemos notado ninguna zona excesivamente caliente ni ningún problema así a priori. Habrá que esperar a probarlo a fondo, pero de momento nos ha dejado buen sabor de boca. La fluidez también viene un poco gracias al software. Nokia en esta nueva etapa ha decidido apostar por Android limpio y tenemos Android 7.1.1 con el nivel de parche de seguridad del 1 de agosto. Así que estamos totalmente al día. En cuanto a la cámara, el punto fuerte de este Nokia. Tenemos una cámara doble, como no, aunque Nokia no apuesta por esta tendencia sin marcos, sí que se han sumado al carro de las cámaras dobles. Y ¿cómo lo han hecho? Tenemos un sensor de 13 megapíxeles a color con estabilizador óptico y un segundo sensor de 12 megapíxeles que no tiene estabilizador óptico. La apertura de la lente, que es una Zeiss, por supuesto, es f2.0. La cámara delantera tiene la misma apertura, la lente no es Zeiss, eso sí, pero tenemos también un sensor de 13 megapíxeles con enfoque por detección de fase. Un detalle que llama la atención es que la cámara nos permite elegir si queremos hacer una foto con los dos sensores, de manera que une la información, o si queremos elegir el sensor monocromo o solamente el sensor a color. Además, como no, tiene el efecto modo retrato, desenfoque de fondo o bokeh. Y lo bueno es que nos permite editarlo tanto en el momento de hacer la foto, podemos elegir cuánto desenfoque queremos, pero si luego nos arrepentimos en el editor podemos elegir la cantidad de desenfoque. Y además, si pulsamos en el fondo o en otro, si hay varias personas, pues podemos elegir a qué persona o qué elemento de la fotografía queremos enfocar. Tampoco le podía faltar el modo profesional que tiene para ajustar el enfoque, la exposición, balance de blancos y demás. Aunque aquí la verdad que he echado un poco de menos aquella interfaz de anillos que tenía la aplicación de Nokia Camera. Pero bueno, la verdad que han tenido una solución bastante elegante con unos deslizadores y habría que probarlo más a fondo, pero a priori parece que ofrece bastantes opciones. También hay un modo belleza, tanto para la cámara delantera como para la trasera, que nos permite elegir varios niveles. El efecto, cuando lo ponemos al máximo, lo único que hace es suavizar la piel, la suaviza bastante, pero bueno, dentro de lo que cabe es bastante natural. No agranda los ojos, no estrecha la cara, simplemente se centra en suavizar la piel. Otro de los modos que tiene, como no, es el HDR. Podemos elegir el HDR activado por defecto, desactivado o también el modo automático. Por lo poco que he podido ver, la verdad es que parece que acierta bastante, con lo cual creo que va a compensar dejar el modo automático activado por defecto. La cámara delantera también tiene el mismo modo HDR y tiene, aunque no hay flash LED, detrás sí que tenemos un flash LED doble. En la parte delantera tenemos el típico flash LED a través de la pantalla, que bueno, pues puede servir un poco ahí para iluminar algún selfie. El vídeo graba en resolución 4K en la cámara trasera, pero también en la delantera. Y además Nokia estrena una función que han llamado Vozis, que bueno, lo habíamos visto ya en algunas funciones de otras cámaras anteriores y lo que hace es que puede grabar o tomar fotos simultáneamente con las dos cámaras. Entonces tenemos la pantalla dividida en dos. Por un lado tendríamos nuestro selfie, nuestra cara, y por el otro lado pues lo que haya por el otro lado de la cámara. Sobre la batería no hemos podido de momento extraer conclusiones, pero bueno, teniendo en cuenta que tiene pantalla QHD, Snapdragon 835 con 4 GB de RAM y que la batería son 3.090 mAh, pues bueno, no tenemos ahí muchísimas esperanzas de que sea un apartado que precisamente destaque. Comentaros también que el teléfono se pone a la venta la primera semana de septiembre y el precio recomendado en Europa es aproximadamente de 600 euros, 599. Tanto los detalles sobre la autonomía como más pruebas de la cámara, el rendimiento y demás, lo veremos a fondo en nuestro análisis. Un saludo, Chataqueles.